Correcta. ¿Te gusta aquí el fu, fu, fu? A mí me gusta el fu, fu, fu. Vamos con vosotros. Venga, voy. Lope de Vega, García Lorca. Venga, que la falla, que la falla. Tiempo. ¿Quién escribió La Casa de Bernarda Alba? Yo diría el negro. Lope de Vega. Vale. Negro, Lope de Vega, La Casa de Bernarda Alba. Va por ti. Vale. Blanco, García Lorca, fallo. ¡No! La Casa de Bernarda Alba la escribió García Lorca. Federico, don Federico García Lorca. Granadino. No pasa nada. María Gripe, Susana...